Música Ahí va la arañita andando por el tejado Y ha venido el duende y de un golpe la ha aplastado Bienvenidos a Done in the World Hoy os traigo nada más y nada menos que el duende verde De la película de Spiderman de Sam Raimi ¿Quién es este villano? Principalmente su identidad es Norman Osborn Norman Osborn dirige la compañía Oscar Que es una especie de compañía armamentística para el ejército Pero los de su compañía planeaban vender la compañía y deshacerse de Norman Así que Norman intentó desarrollar el suelo a prisa y corriendo De su personaje que iba a crear Pero salió bastante Principalmente porque le provocó un trastorno de doble personalidad Y en la segunda personalidad se le conoce como el duende verde Dicha personalidad intentó tomar el control Cosa que ya le tomó el control por completo E intentó hacer que Spiderman se le uniera a él Pero no le salió bien Pelearon y al final de la batalla entre ellos El duende verde intentó lanzarle el aerodeslizador para cargarse a Spiderman Y Spiderman lo esquivó y él murió atravesado por su aerodeslizador Como podéis ver este duende verde llene su aerodeslizador Como podéis ver es un puntazo Bueno dicho esto comenzamos con el ama y estilo El ama y estilo que he escogido para el duende verde es Cervantes Pegleton, efectos de cómic y malvado Cuerpo, clan del pueblo oculto Porque he escogido el clan del pueblo oculto Principalmente para las orejas Que son en punta Como la del duende verde Normal delgado, rostro de hombre Uno, cejas once La cara es que no la he trabajado Porque es que luego he tenido que pintarle el cuerpo Y pintarle una parte de la cara Así que lo más principalmente que debéis centraros es en la máscara En lo otro no Y le he puesto jefe de villano Equipo Entre el equipo está el casco ciego Visera de media sombra Mono de inspector secreto Coraza de guerrero Guantes de lirio atigrado Espaldades de acero Botas altas de estratega Orejas de conejo Alas de murciélago Y alas de murciélago ¿Para qué he usado estos tres accesorios? El primero de ellos es para desarrollar la forma curvada Que tiene el casco del duende verde Como podéis ver Y los otros dos Alas de murciélago Es para formar el aero deslizador Si Como podéis ver Este duende verde Luchará junto con su aero deslizador Y el izquierdo Entre ellos tenemos Lo que principalmente tenéis que tener en cuenta A la hora de crear el aero deslizador En el duende verde Es que tenéis que ajustarlo De forma que no quede Ni tan pequeño Ni tan grande En un término medio Este es uno Y este es otro Bien Y otra cosa Lo que pongáis en uno Lo tenéis que poner en el otro Me refiero a la hora de aplicarle las dimensiones Por ejemplo a la hora de grosor o anchura Bien Eso por una parte Ahora pasamos al color Una de las cosas que tenéis que hacer en el color Es ponerle color verde a la piel 2,19,9 Luego En la parte del maquillaje de la cara Le he puesto Pintura facial 32 ¿Por qué? En la película De El duende verde De la película de Spiderman De Sam Raimi El casco del duende verde Permite abrir la visera De la cara Solamente De la cara Bueno De la parte De la boca Y de los ojos Así que Le he puesto esto como A modo de referencia Este 1 4,19,9 Y 4,19,9 Y 3,10,4 Eso por una parte Bien El color de la madura Obviamente Es color verde Pero hay algunas partes Que lleva distintos tonos Por ejemplo Aquí Es 5,19,9 Aquí un poquito más Con color Un poquillo más vivo Ya que es de metal 15,19,9 Aquí De color blanco Para que Lo puse en color negro Pero es que no se notaba mucho Así que lo he puesto En color blanco Para que se noten un poco Los dientes De la máscara Del duende verde 3,19,9 Aquí 3,19,9 En los 4 Y 3,19,9 En los 4 Aquí en esta parte También 3,19,9 Salvo el tercero Que es un poquito más oscuro 0,19,9 Los hombros Los hombros lo mismo 3,19,9 Y aquí En las botas Del duende verde Las he puesto De ciertas tonalidades ¿Por qué? He puesto negro Gris Y un poquito de verde 3,19,9 ¿Por qué? Porque quiero hacer Que los pies Parezcan parte Del aerodeslizador Para la parte Del casco De la oreja De conejo Para que parezca La parte del casco Aquí podéis optar Por diversas vías Es que yo he intentado De momento Estoy probando En ponerlo 2,19,9 O 3,19,9 Lo que pasa es que No me ajusto mucho Con la tonalidad Pero es más o menos Hacer esto Es principalmente Encontrar un tono Yo creo que más Se asemeja A esto A 19,9 Pero vosotros Podéis ir probando Como podéis ver Bien Luego Para la parte De la ala De murciélago Lo que tenéis que hacer Es Una cosa que tiene El aerodeslizador Es que es morado Un tono Entre morado Y fucsia Por la parte de arriba Y por el resto Es de color metal Así que El tener color 2,52,8 Segundo Blanco Y el tercero 18,04 En gris También para El segundo Y bueno Pasamos A las pegatinas Para las pegatinas Las he usado Principalmente Para formar Una especie De cara Del duende verde Del casco Pues para ello Primero tenemos Que utilizar El diseño 50 Ponemos 5,19,9 Amarillo Y 2,19,9 El amarillo Para que es Principalmente Lo usé Para los ojos Y para formar Esa forma Que tiene Por ahí En los lados Al final Descartes Lo de los ojos Porque es que No pude casarlo Bien Y puse Otra cosa Pero más o menos Para que tuviera Ciertas formas Como si fuera La de un demonio Le he puesto El de la máscara Del Oni 5,19,4 Para el diseño 54 Y 2,19,9 Esta es para La parte De aquí arriba Bien Para la siguiente parte El diseño 65 La he usado Para la parte Trasera Del casco 4,19,9 Y 4,19,9 No tiene pérdida Y ya Por último Para hacer La parte De los ojos Del casco Del duende Verde He usado El diseño 54 También Pero con Unas tonalidades Un poco Más diferentes Para hacer El bordeado Por ejemplo Le he puesto 0,19,9 Y la parte De los ojos Obviamente 10,11,8 Para hacer Los ojos amarillos Del casco Del duende Verde Luego Para la parte De las botas He utilizado El diseño 3 Para recubrir Las botas Porque son Porque iban En color Negro Así que Le he puesto 0,19,9 Tanto En la pierna Izquierda Como en la Pierna Derecha Luego Para las armas Una clara Referencia Del duende Verde Son las cuchillas Por ejemplo Que tiene una especie De cuchillas Que son una especie De boomerangs Tipo cuchilla Que servía Para cortar Las cuerdas O las redes De Spiderman Y eran como Un color Naranja Que también Es otra referencia A las bombas Del duende Verde 18,6,9 18,6,9 Y luego El resto Lo he puesto De color verde 4,19,9 11,19,9 Aquí el filo Podéis optar Por dos vías O lo ponéis De color verde 4,19,9 O lo ponéis En color naranja Eso ya Lo dejo A vuestra Libre elección Y bueno Más o menos Así es como Se crea Una versión Del duende verde De la película De Spiderman De Sam Raimi Y si queréis Ahora Os puedo dar Un pequeño versus Entre el duende verde Y nuestro amigo Y vecino Y amigo Spiderman Voy a detenerte Norman Espero que lo hagas Arañita Espero que lo hagas Espero que lo hagas Y bueno Hasta aquí El combate Entre Spiderman Y el duende verde Y hasta aquí Este versus Bueno Y hasta aquí Este versus Entre Spiderman Y el duende verde En la película Lo que hacen Es Se enfrentan En Creo que es El puente De Brooklyn Acaban en una especie De almacenes Muy Bueno Muy viejos Y destrozados Como en Reina Y bueno Tras dicho combate Norman Intenta acabar Con Spiderman Con el aerodelizador Pero Spiderman Lo esquiva Gracias a su sentido Arácnido Y El muere Atravesado Por el Aerodelizador Yo la verdad Yo la verdad Hubiera puesto Que hubiera Oído O algo de eso La peli Está genial Eso Es una de mis Películas favoritas De Spiderman Pero Lo único A pega Que le saco A la película Es eso Hubiera sido Un mejor acierto Haber aprovechado El villano Más adelante Cosa que ahora Lo van a hacer En la película De Spiderman No Way Home Tengo ganas de verla Bueno Hasta aquí Cómo crear Al Duende Verde Si os ha gustado Y queréis que cree Alguna cosilla Ponédmelo en la lista De comentarios Yo cuando tenga tiempo También crearé Alguna cosilla Lo que pasa Es que me demoro Tanto En lo que yo creo Como en lo que vosotros Me pongáis en comentarios Y poco más Y bueno Hasta aquí Llega este vídeo Si os ha gustado Dadle un buen pedazo De like Y suscribíos A Dan in the world Hasta pronto